Tres guardias de la Guardia Nacional Bolivariana soltaron las armas, se tiraron al piso y cruzaron al lado colombiano. En la Guardia Nacional hay muchos desacuerdos, en parte de los oficiales también hay muchos desacuerdos, pero existe el miedo, que Cuba ya no puede hablar, no puede decir nada contra el gobierno, es traición a la paz. ¿Cuándo tomó la decisión de venir? Hermanos, tengo días pensando en eso, no fue de ayer para hoy, fueron días. ¿Espera que más compañeros suyos los acompañen? Claro que sí, yo los exhorto a que lo hagan, que nosotros somos millones de venezolanos, ellos son a escasos 30, 40, todos somos millones, millones, millones de venezolanos, ¿Por qué podemos comprar los trenes, 40? ¿Esos compañeros que estaban llorando allá, qué les puedo decir? Que bueno, que fuerza, fuerza, mucha fuerza. Sí, tú te ganas. Sí. ¿Por qué pasaste al lado colombiano? Señor, ¿por qué pasaste al lado colombiano? Queremos libertad, queremos libertad. A nuestro favor. Están con nosotros, están con nosotros. ¡Le pongan las almas! ¡Le pongan las almas! ¡La señora se le prevale a guardia! ¡Le temen el teleco de guardia! ¡Libertad! 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 Las ballenas hasta acá tumbaron todas las bardas y atropellaron a la gente. Las ballenas hasta acá tumbaron todas las bardas y atropellaron a la gente. Ven, tú eres mi vida.